Conducimos entre los demás, en el lugar que tenemos, siendo profesores, siendo alumnos y siendo causales. Las acciones que se hacen en este campo, en el centro del trabajo con valores, la edad, el respeto por la diversidad, la ética, la tolerancia y los derechos de los estados, han sido las razones del momento de la cultura de la denuncia y la desagradación. Seguiremos comentando las nuevas acciones que venden por el tiempo convertirse en una realidad, una realidad y no solo serán los representativos municipiosos. Con las acciones de esta semana, la edad de hoy ha dado un efecto de vida, de solidaridad, que hace a la empresa de la comunidad que somos. Gracias a nuestros profesores y trabajadores por el ambiente de la edad, nuestros alumnos se vieron para dialogar, reflexionar y tomar decisiones. Han sido los negocios, cercanos y cuidados las instalaciones que todos hemos construido día a día, con trabajo, sería creer en ese punto. Y con el que realizan todas las actividades de sus alumnos, que son el eje principal de esta educación. Este momento es un informativo para los objetivos, por lo que respecto al seguimiento de acuerdos, los alumnos y representantes de cada grupo con actividades y clínicas, podrán ponerse el lunes con los profesores responsables para el acuerdo de ajuste de horas y tratamientos derivados de estos tres líneas que son las actividades. El especialista Roberto Ruiz, secretario académico, les podrán darles seguidos. Gracias. La licenciatura en odontología nos manifestó tener algunas otras solicitudes, peticiones o prevenciones de necesidades. Y bueno, por eso podemos abrir a que todas las licenciaturas puedan acercarse y solicitarnos reuniones por grupos, por generaciones. Bueno, y bueno, con la tecnología felicidad total, podrá ser una agenda para poder escucharlos y atenderlos. Pueden acercarse con la doctora Concepción Arena, secretaria general, para hacer sus felicitudes. Pueden acercarse con la doctora Concepción Arena, secretaria general, para hacer sus felicitudes. Es importante aclarar que la violencia de género se distingue de otros tipos de violencia, en tanto que ésta afecta a las personas y a los grupos de personas con base en su sexo o género, y puede incluir a los físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otro. Principalmente la violencia de género unibre la capacidad de las personas de gozar de derechos y libertades. El protocolo adquiere a todas las universidades heterocléricas, mujeres, niñas, comunidades, personas, lesbianas, gays, sexuales y masculinas. Este protocolo establece lineamientos precisos sobre los pasos y criterios que deberán seguir las instancias de la oficina de la educación general, y busca definir pautas relevantes para otras autoridades de la universidad que participan en la atención de casos de violencia de género. Las instancias de autoridades universitarias, como me lo están diciendo en el artículo primero constitucional, deberán privilegiar la aplicación de la norma que pide mayor protección de la persona. Para determinar qué acto representa violencia de género, se deberán valorar elementos tales como comportamiento, acción y emoción, derivados de este tipo de género, daño individual o colectivo, de acuerdo a la persona que lo recibió, asistencia al poder formal o formal, consecuencias individuales, colectivas, y de viajas, y de viajas, y de viajas. ¿Alguna manifestación de ejemplos de violencia de género puede ser? ¿Celopatía? ¿Insultos? ¿Revaluaciones? ¿Chistos sexuales? ¿Urcenos? ¿Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las buenas actividades sexuales de una persona? ¿Toma o instituciones de fotografías y videos de carácter sexual sin el consentimiento de la persona? ¿Invitaciones? ¿Llamadas telefónicas o mensajes en el término centrales y persistentes? ¿Se guía a una persona de la universidad? ¿Amenaza? ¿Tratos argumentarios y discriminatorios? ¿Gestos ostentivos con las manos del cuerpo? ¿Contra con físicos de salen? ¿Tocamientos? ¿Insinuaciones u otras observaciones marcadamente sexuales? ¿Violación? ¿Exinuos? 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 ¿Pedir favores sexuales a cambio de subir una reivindicación? ¿Aprobar la materia o una promesa de cualquier tipo de trato presidencial? ¿Amenazar a una persona de robarla? ¿Bajarla de puesto? ¿O se desimilarle si no se mantiene un contacto? ¿Exponente? ¿Es importante saber que procedimientos adecidos en el presente protocolo aplican para los actos de violencia de género ocurridos en las instalaciones e inmediaciones universitarias? ¿Así como en espacios distintos administradores institucionales en el que cuando interriga a una persona integrante de la comunidad de esta casa de producción? ¿Podrá presentar en la fecha la persona que considere agresiva víctima de un acto de violencia de género? ¿Así mismo, podrá presentar la denuncia la persona que tenga conocimiento directo de hechos en la materia del presente protocolo? Las personas orientadoras van a proporcionar información sobre qué es el protocolo para la dimensión de casos de violencia de género en la UNAM, qué procedimientos contenta, qué hacer, cómo de aún acudir el caso de que no ha pasado una queja por violencia de género y en su caso seducir de contención económica. La Universidad de la Educación General, a través de la Unidad para la Administración de Denuncias, se presentará a las autoridades universitarias competentes tomar en consideración las necesidades de la persona que presenta la queja para que se tomen las medidas urgentes de producción. Ellos consideraron que la oportunidad de división de acciones puede intervir el escargado de violencia, así como consecuencias desfavorables por presentar la queja. Las medidas urgentes de producción podrán hacer efectivas en favor de otras personas de las mismas cosas. Las medidas urgentes de producción son acciones de interés general consistentes en prevenir posibles actos de violencia. No constituyen impreguntamientos sobre la responsabilidad de las personas en contra de gente que se pone la queja o sobre los actos de los ciudadanos. Para este caso, el doctor Obrerín, secretario general, abogado general de la UNAM, estudió de violencia sin cercanos. Finalmente, el resolutivo que se impone, que lleva del proceso de investigación administrativa, que es el instrumento del caso. La decisión de esta universidad fue la de recibir a los analistas investigados. El resolutivo tiene efectos que toda la Universidad Nacional Autónoma de México no cumpla en esta Escuela Nacional de Ciencias Superiores unidad de hoy, por lo que se afirma que esta universidad no tolera los actos de violencia del género y que es la política energética de las localidades de la UNAM. ¡México comply! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Gacón,acón,acón,acón,acón,acón,acón! ¡Goya, Universidad! ¡Goutez!